Ahora sí, volvimos de ese pequeño corte con ese temón, ya estamos con nuestro invitado especial, Mariel, contanos un poco, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, como siempre les traigo un poco de deporte en esta oportunidad, estamos con Kevin Gerassi de parte de lo que es el BMX, hay un montón de temitas para tocar el día de hoy, así que vamos a ver si podemos abordar todos. Bueno, Kevin, sé que estás de parte de la escuela, sé que tenés un evento muy próximo, así que no sé por dónde vos querés arrancar. No, bueno, vamos a empezar por el evento, que es algo que quise ser más importante de la semana, y ya sería, el nombre es Bahía Night SES, es la segunda vez que lo hacemos, ya años anteriores hicimos eventos similares, pero ya formal, formal, esta es la segunda vez que lo hacemos. Sí. Nosotros a mitad de año hicimos el campeonato nacional, que somos el evento que más chicos de todo el país reúne, tuvimos en todas las categorías, en total 140. Pero este es un evento principalmente para los chicos de la escolita y los papás, cuando digo chicos de la escolita y los papás me refiero a que los papás puedan ver todo el progreso de sus hijos en el día a día, en el año, en una sola noche en el evento. Entonces, sumado a eso, también estamos haciendo una colecta, que es para el merendero compartiendo sonrisas, que es para armarle canastas navideñas. Genial. El evento en sí, va a ser tipo un evento que va a ser en Estados Unidos, vamos a tener, o sea, el parque tiene iluminación, bueno, nosotros vamos a tener más iluminación, no, en serio, hace un rato confirmamos el alquiler de las torres de iluminación, así que va a estar todo iluminado, tipo como si fuera un estadio el lugar, van a estar en las cuatro puntos. ¿En dónde es el lugar para asistir? En el skatepark, al lado de las rampas de bici, frente a la escuela. Genial. A partir de las aires de la tarde se va a dar movimiento, así que los que pasen por ahí se van a dar cuenta. Puede asistir cualquier persona. Exacto, si entra libre y gratuita, lo único que sí, recomendamos si es posible que nos traiga un alimento no precioso, bueno, para el merendero. Ah, disculpame, sigue, 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 no pasa nada. Yo estoy con ganas de preguntarte, termina la idea y después te pregunto. Bueno, tenemos, va a participar toda la escuela, aparte de la escuela también vienen unos chicos de una ciudad de acá cercana, también van a ir a andar en bicicleta, pero el evento lo harán los papás. Ok. El viernes va a haber una clase exclusiva para los papás que van a participar. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso está muy bueno, me gusta, me gusta. Sí, sí, es más, pueden venir, pueden venir a ver. Bueno, van a reírse también y a pasarla bien un rato. Tratemos que no se rean los papás y que los aplaudan, pero va a ser, los nenes van a ver a sus papás y las abuelas van a ver a sus hijos. Claro, tenés razón. Es un evento familiar, se podría decir. Sí, sí, es totalmente familiar, sí, 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 es un evento familiar, el cierre de año, la despedida de los chicos, el evento va a finalizar una entrega de diplomas a todos los nenes, así que bueno, están todos invitados a asistir. Bueno, ahora sí, en referencia a la pista principalmente, ¿cómo va todo eso? ¿Cómo es que arrancó el proyecto? ¿Cómo es que se dio? ¿Cómo van? ¿Cuál es la idea para un futuro? Y mira, vamos a empezar cronológicamente. Sí, perfecto. En el año 2014 yo logré entrar a trabajar en la municipalidad, ese lugar estaba usurpado en su momento, antes de ser municipal, y ya estaba la pista, estaban las rampas, éramos un grupo de amigos. Entré ahí como profesor y la escuela empezó a caminar bastante. Hice una primera asociación, fallida, se borró, segunda asociación, fallida, se borró, y después, si mal no recuerdo, el año pasado volviendo de Córdoba, en una caravana de autos, hablando entre WhatsApp y charlando en la camioneta, tiramos la idea de decir, bueno, hagamos otra asociación, pero de papás. Entonces, hoy en día, la asociación es completamente de papás. Es como el ejemplo que recién te di, los papás quieren lo mejor para sus hijos. Sí, totalmente. Trabajo a un costado de la asociación, pero la asociación la hace fuerza a los padres de los nenes. Esa sería puntualmente la idea principal de la asociación. Y, bueno, la verdad que desde que hicimos ese cambio, fundamos una nueva asociación, el parque creció mucho, desde acercamientos de empresas, los papás colaborando en todo momento. Es más, en el evento mismo, los papás van a tener una cantina, que la cantina es para todos los gastos que tengamos para comprar hierro por un parque olímpico. Estamos ahí, estamos en proceso. Hace una semana recibimos un subsidio de Nación, que ya compramos casi la mitad del parque, lo tenemos guardado en un galpón. Así que, bueno, el evento en sí es para los nenes, recaudatorio para el parque olímpico, y bueno, para que todos los que van se divierten y vean un show extremo que en realidad en Bahía Blanca no hay. Es algo totalmente distinto, creo yo, y bueno, va a cerrar de la mejor forma el año, se podría decir, en lo que es la escuela de BMX. Exacto, cerramos el año el sábado y el martes mismo abrimos la escuela de verano. Mira, bueno, hablando ya que estamos de la escuela, ¿cómo es el tema de los horarios, cómo es el tema de las edades, los chicos, hombres, mujeres? ¿Qué onda? ¿Qué nos podés contar de eso? Y mira, la escuela arrancan los nenes a partir de los 5 años en adelante, re chiquititos, pero también tenemos casos que tienen 3, 3 y medio, barra 4, que ya hacen equilibrio, no necesitan ayuda, y ya empiezan. Ay, muy chiquititos, me lo imagino ahí en la situación, me da ternura. Sí, si son nenes re chiquititos, más vos por ahí ves hay nenes de 5, 6 años que no sabés cómo huelan ahí. Ah, sí? Sí, sí, sí. Le agarran enseguida, ¿no? Sí, sí, bueno, sumado a eso que tenemos también la pileta de colchones, que bueno, los papás siempre están recolectando colchones, juntando colchones, bueno, esa es la pileta de colchones, la prendimos juego 7 veces, lamentablemente. Ay, qué lástima. O sea, ya salimos varias veces en las noticias por ese tema, pero los chicos aprenden mucho la pileta de colchones, después pasan a una rampa que se llama resi, que es colchón y una goma arriba, donde murió un montón el golpe, y después ya van a la rampa real, que es bastante más durita. ¿Qué nos podés contar de este deporte? Que en realidad, bueno, sé que se podría considerar extremo, ¿cuáles son las recaudaciones que hay que tener en cuenta al momento de, si quieren ingresar a este deporte con la bici y demás? Y mira, es un deporte extremo, es obligatorio el uso de casco, y más cuando llego yo, yo sé que cuando yo por ahí no estoy, algunos hacen... Los que no quieren usar casco, claro. Claro, sí, 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 pero es un deporte extremo, una recaudación, una precaución, es en todo momento tener casco puesto mínimo, porque si te golpeas la cabeza no la relaja en un parche, pero también se recomienda usar tobilleras, canilleras, rodilleras, mientras más protegido esté el nene, en realidad, menos se va a lastimar. Bien. Porque pueden ser raspones, pero también puede ser algo más grave. Yo te quería comentar acerca de la chica, tenemos una chica de BMX acá de Bahía Blanca, no estamos hablando de Agustina Roch, ¿puede ser? Sí, Agus, Agus, Agus. ¿Está dentro de lo que es la escuela BMX? Claro, ella empezó con nosotros desde que era muy chiquita, dejó para todos lados con nosotros, después vendrá en el seleccionado, creo que en el año 2015, ganó su primer mundial, y en el año 2007 salió campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fue el primer año que el BMX Freestyle entró en la disciplina. La disciplina entró dentro de los Juegos Olímpicos. Ok. Bueno, y ahora está disputando los puntos para entrar a París 2024, creo que ya tiene la uña agarrada a los Juegos Olímpicos, sí. Estamos esperando ahí que actualicen la página del Unión Ciclista Internacional para ya dar la noticia. La actualizaron, pero no la actualizaron, así que ahí estamos hablando entre todos, entre todos, a ver, pero por puntaje creemos que sí. Así que sí, Agustín es parte nuestro, en realidad no parte nuestro, queda mal decirlo, pero Agustín es parte de la escuela. Parte de la escuela, sí. Parte desde que se fundó, se creó en el año 2014, si bien yo venía años anteriores dando clases a distintos grupos de personas, desde el 2014 fue el boom que se hizo formal la escuela. Pero Agustín así es parte, es parte nuestro, y bueno, y ahora, llegó ayer de Chile, y ya mañana a la mañana vuelve al gimnasio y a la tarde anda en bici, y bueno, ya tiene que, si ya se confirma que Argentina va a París, de acá a Julio va a estar internada en la pista. Hablando de lo que son los deportistas oficiales de BMX, ¿cuál es el entrenamiento que ellos tienen? Bien, porque supongo que vos tuviste también tus competencias y demás, que después vamos a hablar de principalmente tu persona, pero ¿qué es lo que hacen los deportistas? Es un deporte individual, vamos a partir de eso. Sí. Si bien todos entrenan en grupo, en equipo, se puede decir, es bastante individual. A la hora de competir, ya sea la disciplina dentro del BMX Freestyle, el nene, el chico, el atleta, va bajo sus propios miedos, miedos, y también tiene que superar los temores que tiene el momento. Claro. Son 60 segundos que tienen, y en esos 60 segundos tienen que lucirse. Entonces, pasa a veces de que los nervios los vencen, y bueno, ahí se dan otros resultados que no son dispensados. La preparación es gimnasio, bicicleta, gimnasio, bicicleta, y bueno, si hay otros problemas extras agregados, psicólogo. Ah, mirá. Sí, psicólogo deportivo. Bueno, yo estoy en la municipalidad, y más de una vez tuvimos que ser psicólogos para nenes de la escuelita. Eso realmente es un arma muy importante a la hora de entrenar chicos, y el acompañamiento psicológico deportivo dentro de los nene. Habías mencionado el tema de BMX Freestyle. Sí. Está el BMX, entonces, en pista, que tiene su recorrido. Race. Race, ahí está. ¿Qué diferencia hay entre esos dos deportes que en realidad apuntan al BMX? Sí, sí, es todo, el deporte es BMX, y se ramifica, podría decir. BMX Race, que sería bicicross, como está la pista frente al lago. Sí. Freestyle, que es lo que haríamos nosotros, que sería saltar y hacer trucos en el aire, más acrobático. Es un show, se podría decir, es un show. Porque vos entrás, mirás los videos y ves un show. Es más, se hacen videos de un minuto, treinta segundos, vos lo que lees ahí es un show. Después está Flatland, que es lo que hacen en el piso, no despegan las ruedas. Y después Dirt, que es como tenemos la pista nosotros acá de tierra, que lees mi palabra, le dice Dirt, su ciudad. Ok. Acá nuestro fuerte es el Dirt, y bueno, estamos en proceso del Parque Olímpico, que es en la ciudad de Bahía Blanca. Ok, bien. Avanzando un poco en el tiempo, va, en realidad retrocediendo, que tiene que ver con tu persona. ¿Cuándo fue el que el BMX comenzó a rondar en tu vida? Y, mirá, te digo la verdad, hace más de... no, más de la mitad de mi vida. ¿Qué edad tienes hoy en día? ¿Eh? 14. No, un día. Si vamos a arrancar a fingir edades, yo puedo fingir que tengo 18. 33 tengo. Bien. Pero si quiero, puedo tener un poquito menos, no habría problema. Ponerle que... hace más de 15 años que ando en bicicleta, pero realmente si me decís hace cuántos años, no sé, porque anduve siempre en bicicleta. Claro. Y bien hice otros deportes, hice natación, competí en natación, jugué al fútbol, competí un poquito en fútbol, muy poquito. Pero la bicicleta más de la mitad de mi vida. Compité un montón de años, ahora, en realidad ahora seis campeonatos voy y compito, no tengo problema. Es más, me encanta competir, soy súper competitivo. Pero lo que es el área competitiva, el desarrollo deportivo, fue todo particionado en distintas etapas de la vida, en realidad. Porque en un principio yo iba a la escuela y lo tomaba como hobby, terminé la escuela, el hobby se terminó convirtiendo en algo, se podría decir, más dedicado. Buscar la vuelta como para empezar a vivir de bicicleta, bueno, viví dentro, y ahí yo vivo de bicicleta. Claro. Claro. ¿Y qué te propones más o menos a un futuro? ¿Seguir siendo profe, seguir apuntando a profe y a las carreras? ¿Cómo te vas a ir manejando ahí? No, primero termino el parque olímpico. Ah, por supuesto, claro. Primero tengo que terminar eso. ¿Qué hace? A ver, cuando nosotros compramos los planos hace dos años, o una y media, ponerle, primero tengo que terminar eso. Y después veremos. Sumar el deporte a los barrios, hacer pistitas. Ah, eso es bueno. Poner más profes que estén dando clases, porque en realidad es un deporte emergente. Vas a los países del primer mundo y el deporte ya existe dentro de los barrios, no solamente en un club. Hay profes dando clases en los barrios. No te digo que se va a hacer una pista exactamente como la del Parque de Mayo Gigante tanto, pero se pueden hacer pistitas que se llaman pump tracks, y ahí se pueden dar clases. Y bueno, y al que realmente le interesa, ahí sí le invitamos a que se acerque al parque. Eso está muy bueno para nosotros. Bueno, yo soy de Cabildo, por ejemplo, y hay intenciones de hacer este tipo de cosas. Así que bueno, por ahí no sé qué es lo que necesita hacer una persona, poner en el caso que quiera ponerlo en su barrio. ¿Cómo es que tiene que hacer, por ejemplo? Hablando así. No, pero hoy en día lo primero que tiene que tener predisposición es la gente que esté a cargo, conseguir los profes, que se lo pongan al hombro, porque es un deporte con mucho seguimiento. Al ser tan individual, los profes siempre están hablando con los papás, con los chicos continuamente. Entonces a la hora de elegir un profesor también tenés que saber que vas a estar atrás del chico casi todos los días prácticamente. Y después, bueno, un apoyo muy importante del municipio o la empresa que quiera apoyarlo, que quiera hacerlo, claro, sí. ¿Hay apoyo en Bahía Blanca de las empresas? Sí. Ah, buen apoyo. Sí, sí, sí. La verdad que nosotros puntualmente tenemos bastante apoyo de las empresas y del municipio. La verdad que en eso yo no tengo ninguna queja. Genial. ¿Cuál es la idea para el próximo, ya que estamos hablando de lo que es municipalidad, cuál es la idea para el próximo intendente que esté, qué ganas tenés de proponerle, qué cositas tenés que hacerle? No, con fe, no, vamos a terminar el parque olímpico. Ya está, ya lo sentenciaron a eso. Sí, 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 lo vamos a terminar, lo vamos a terminar, sí, 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 sí. Yo creo que eso va a ayudar a muchos chicos. Bueno, creo que yo pienso en referencia a los deportes, que bueno, son momentos para sacarlos de su rutina, por ahí cuando están muy estresados, muy nerviosos el tema de la escuela, sacarlos a hacer un deporte como que los ayuda a cambiar de aire también y a encentrarse. Claro, tal cual, bueno, también me pasa muchas veces que llego a la mañana y chicos que se ratearon de la escuela y están en la pista, por lo menos están en la pista, te digo la verdad, pero llego y están ahí. Y es un tema, es un temita muy importante el tema de la educación, el seguimiento de los chicos, el castigo que hay en la pista es si le da mal el boletín, se le suspende un par de clases. Ah, bueno, ya está bueno tenerlo en cuenta. En realidad. Está bueno que los oyentes lo tomen en cuenta también para sus hijos. Pero no, no, la idea principal es terminar primero el parque olímpico con suma urgencia, porque si Agustina entre los Juegos Olímpicos hay que encararlo, hacerlo ya. Pero bueno, al mismo tiempo estamos en unas modificaciones bastante grandes y que tardan en la pista, así que va todo paso a paso, pero se va haciendo la verdad. Y no, no, Federico nos va a apoyar bastante y después también nosotros tenemos el beneficio del apoyo a las empresas. Sí, totalmente. Así que entre los dos se va a hacer. Entre los tres, porque la asociación también está. En el caso de que algún oyente esté escuchando, ponele y quiera sumar a uno de sus hijos, o quiera sumarse, no sé, a algún joven o algo de eso, ¿dónde tienen que contactarse, los horarios, qué es lo primero que tienen que llevar? Cualquier día de la semana, de lunes a viernes, a partir de las cinco y media, nosotros siempre estamos ahí. Si el nene va ya con la idea de empezar la escuelita, que se aparezca a las cinco y media el martes, que sería el nivel bien iniciante, y nosotros, que lleve la bicicleta nada más, nosotros le vamos a dar un casco, una planilla para que firme por el seguro, y ya estaría para que arranque. Ah, ¿tienen seguro? Sí, 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 obvio. Eso está muy bueno. Sí, sí, obvio. Bueno, eso es algo distinto, por lo menos yo no lo había escuchado. Claro, no todos los reportes para ahí. Claro, cuentan con un seguro, ¿es verdad? Sí, sí, nosotros tenemos un seguro. Se actualiza siempre. Constantemente, claro. Entonces cada alumno tiene su seguro, tiene su casco y demás. Sí, 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 sí. Arranca la escuela, el papá completa el seguro en un Google Drive y se empieza a ir. Bueno, y aquel papá que esté medio con miedo o temor, ¿puedes presenciar las clases o cómo es que se manejan? Sí, no, no, es que generalmente los chicos empiezan así, los papás van a tomar mate, ponen acá al parque, unos cubanitos frente a la pista, y al ratito vienen a preguntar. Bueno, generalmente la mayoría empieza así. Otro, bueno, pasar y venir en Alem, porque en realidad estamos en un lugar privilegiado dentro de Bahía Blanca, si te ponés a pensar, estamos en la avenida Alem, en el pulmón de la ciudad nosotros. Sí, exactamente. O sea, ni siquiera estamos en el medio del parque de Mayo, estamos en la avenida Alem, tenemos el mejor lugar. Entonces la gente para, frena y pregunta y generalmente arranca. Nosotros tenemos un promedio de un chico por semana que arranca, continuamente. ¿Y cuántos chicos hay hoy en día? 80, los papás, ¿qué más ahora? Dividido en los días. Sí, 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 sí. Después, por ahí no te vienen todos los días a las clases, pero sabés que están dando vueltas y los ves toda la semana con los papás. Es más, bueno, algo que es muy común que pasa dentro de la escuela, los chicos están en clases y hay todo un círculo gigante de reposeras. Y están todos los papás ahí chusmeando y hablando. Es un deporte totalmente familiar entonces, o sea, yo no pensé que iba a ser en ese estilo, pero que es lo considerado de la escuela en realidad. Sí, de la escuela, pero en realidad lo que se trata también de transmitir es la disciplina en el entrenamiento, la unión familiar, que siempre que los papás estén acompañando a los chicos, eso también se trata de transmitir mucho porque en realidad el nene puede ir solo, pero que mejor que vaya con el papá, que el papá lo aliente. Si ve que se le rompe algo la bicicleta, se le cuenta enseguida el papá y lo apoye, o bueno, se le busca la vuelta para que pueda seguir el nene. Ok, ¿en el caso de qué algún chico por ahí se lastime? ¿Cómo es que se manejan? ¿Tienen primeros auxilios? Sí, al ser actividad municipal, se lo vamos enseguida al 9-11 y la ambulancia se acerca, bueno, y después en el mismo momento se avisa a la compañía aseguradora. Claro, está todo bien organizado. Esto es, estoy sorprendida. Claro, es muy buena la gestión. ¿La escuela cuándo inició entonces para este momento estar tan organizado? El 11 de noviembre de 2014, con un sorprendente. Ya llegan sus sándwiches. Con un sorprendente. Sí, sí, pero la asociación tiene un año de antigüedad, un año y medio por el club. Claro. Y la verdad que un año de antigüedad para que sea un club que haya recibido subsidios tan rápido, logren comprar el plano de un parque olímpico, el cálculo de materia, todo es bastante rápido. Pero bueno, eso también se logra por el apoyo de los papás. Por ahí sería una asociación de chicos que por ahí piensan en andar en bicicleta nada más, se te escapan varias cosas. Entonces, los papás están en la cabeza, si bien yo estoy siempre en un costado chusmeando y organizando cosas, los papás son los que encaran ahí. Habías mencionado que habían varios profesores dentro de lo que es la escuela. Sí. Más o menos, ¿cuántos profesores son? ¿Cómo es que se los reparten a los chicos? Sí, en total serían tres y están las tres, no, perdón, dos. Dos y serían iniciantes y avanzados y después ya el grupo más grande son los que entrenarían con los grandes. Pero bueno, eso se va avisando por grupo WhatsApp, vamos a Talor y vamos a Talor. Después el más chiquitito, que es por ahí el que se ve en videos, que es el más lindo, ven las nenas chiquititas, los nenes chiquititos. Ese fue el grupo más divertido de ver, ves cómo crecen los nenes en el chiquitito. En el grande por ellas son grandes, son medio adolescentes, ahí es diferente. Pero el grupito más lindo para mí, por lo menos, es el de los chiquititos. Hablando de lo que es la edad de avanzados, ¿de cuánto estamos hablando? ¿A cuánto? ¿Va gente grande? ¿Estamos hablando de 30 años, por ejemplo? Sí, hay chicos grandes, pero no pertenecen a la escuela en realidad, son chicos que van a andar en bici por su cuenta, que vienen de la vieja escuela de antes y cuando tienen tiempo después del trabajo vienen. Y después, lo que sería el nivel de avanzado, en realidad no hay un rango etario de edad, pero, por ejemplo, si un nene de 8 años es muy superior a un nene de 5 a ese grupo, pasa automáticamente al grupo de los grandes. Eso en realidad depende del nene. Ok. Te iba a consultar en referencia a lo que es la ciudad de Bahía Blanca, cómo es que toma este deporte, cómo es que fue en sus inicios, este BMX, cómo es que arrancó. ¿Qué nos podrías decir de eso? Y mirá, te digo, la verdad yo considero que es muy aceptado, y más con la organización que como asociación, como club tenemos. Ya todos nos conocen, lamentablemente, por todos los accidentes que tuvimos en otras oportunidades, todos los incendios, pero la gente generalmente se acerca y la verdad que le encanta el grupo de papás que hay. Porque vos llegás, te ponés a preguntar y por ahí te enchufan un mate. Cuando querés acordar, el nene lo están tirando una rampa y cuando querés acordar, el otro día vuelven. La verdad que es muy aceptado por la sociedad. Y bueno, yo tengo varios mensajes en Instagram de gente pidiendo pistas en los barrios, por ejemplo. Porque hay chicos que no pueden llegar a la pista porque quedan muy lejos de cómo llevarlos. Así que uno de los objetivos en realidad también es replicar pistitas chiquititas en distintos barrios en Bahía Blanca. Sí, más que la ciudad es sumamente grande y hay varios pares que dicen, bueno, quiero que mi chico, prefiero que mi chico esté dos horas o tres horas en una pista practicando algún deporte a que esté vagando. Aparte, hoy en día, en 2023, 2024, deportivamente se creció mucho, se expandieron mucho, aparecieron muchos deportes. Esto es un deporte alternativo que a los chicos les gusta mucho. Es como en 1980 el punk rock, por ejemplo. Es algo distinto. Los entrenamientos son diferentes, son más descontracturados, más allá de que hay una disciplina. Tienen otra individualidad a los chicos también. A la hora de elegir qué truco van a hacer, van todos a otro ritmo, pero todos juntos. Es bastante particular el entrenamiento del deporte. Pero realmente en Bahía Blanca está dando muchos resultados. Por ejemplo, el año pasado fue uno de acuerdos, llevamos un colectivo lleno de chicos y no recuerdo cuántas categorías eran, pero vamos a poner que si eran 10 categorías, había 10 podios. Era así, uno tras el otro, Bahía Blanca, otra categoría, Bahía Blanca. Estaba adelantando chicos. Era continuamente, sí, sí, sí. En ese sentido, nacionalmente Bahía pisa muy fuerte y bueno, ahora cuando hagamos el Parque Olímpico, más todavía. Porque seguramente vamos a poder traer campeonatos internacionales para acá, va a traer el turismo para los chicos que no tienen dónde entrenar, porque la pista central hoy en día está en Córdoba y después de punta a punta en Argentina no tenés nada. Y quieras o no, teniendo el Senar acá, quiero decir, 700 kilómetros es mucho, pero al mismo tiempo es poco. Se podría articular con el Senar entrenamientos de la selección de Bahía Blanca y mandarnos una vida afuera directamente a los chicos que están al exterior. Claro. Bueno, había mencionado por ahí accidentes que han tenido dentro de lo que es la pista, como por ejemplo esto que se prendiera un fuego. Ocurrió hace poco, estamos hablando de hoy o ayer, dijiste que tuviste problema con los cables, ¿puede ser en la pista? Sí, 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 sí. Hoy en medio día me enteré que no fue en la pista puntualmente, pero me enteré que sí, estuvieron robando cables dentro del Parque de Mayo, bastantes, y eso afectaría la pista de bicicross, también afecta parte del, no sé si del paseo, de los monumentos que están todos sobre la zona nueva, y aparentemente también afecta el skatepark. Así que estoy esperando ahora a la noche cuando prendan las fotos celulas a ver qué parte del skatepark estaría apagada o no. Pero igualmente, realmente al evento nuestro no nos va a afectar nada, porque nosotros ya tenemos alquilar toda la luminaria por nuestra cuenta. Bueno, Kevin, estamos ya en el último minuto. Muchísimas gracias por haber venido. Es el momento para que des las redes sociales, tanto de la escuela, la asociación y, bueno, tus redes, para que cualquier oyente que se quiera interesar en el tema o quiera ingresar a las clases, puede hacerlo. No, bueno, todo el que quiera acercarse y aprender a andar en bicicleta, en el Deportas, directamente que vaya al Parque de Mayo, o, bueno, que siga el ABBMX Freestyle, que es la página de la asociación, o ABBMX Escuela, que es el Instagram de la escuelita. Pero si no, cualquier día de la semana se van a acercar y van a ver que o estoy yo o están los papás y ya seguramente el martes arranca la escuelita. Genial. Ah, y bueno, por último mencionar lo que va a ser el 9 de diciembre este espectáculo que, bueno, debe haber personas que están esperando. Y, bueno, los esperamos a todos el 9 de diciembre a las 9 de la noche. El evento va a ser abierto por los papás, así que luego van a estar los nenes chiquititos y después el broche fuerte de la noche van a ser los más grandecitos, que, bueno, vuelan bastante alto en las bicicletas. Y finalizada la noche se les va a hacer una entrega de diplomas a todos los nenes de la escuelita. Bueno, muchísimas gracias, Kevin, por haber venido. Aprecio todo lo que nos has comentado y, bueno, mucha información nos llevamos, Agustina. Sí, tal cuanto. Bueno, con esto entonces nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias. FM Ondas 94.3 ¿Cómo se cerraba esto? La FM...